Por fin, por fin, muchísimas gracias por estar aquí, menos mal. ¿Qué tal, cómo te encuentras? Bien, muchas gracias. Bueno, dentro de lo que cabe bien. ¿Cómo está el asunto? Cuéntanos, que los y las compañeras tenían muchas ganas de preguntarte que realmente cuál era el alcance de todo lo que estaba pasando y si realmente esto sí era diferente a una pequeña revuelta si se veían visos de que esto fuera otra cosa. Pues la verdad es que como una persona que está viviendo, bueno, yo soy iraní desde hace 20 años, aunque me he criado y me he educado en España, pero desde hace 20 años resido en Irán, en Teherán, ¿no? Y soy iraní. Y bueno, durante estos 20 años que he estado viviendo aquí, he sido presente de dos movimientos, ¿no? Uno, si no me equivoco, en el año 2008-2009, las elecciones presidenciales, en una contienda electoral entre el entonces candidato presidencial Mahmoud Ahmadinejad y el candidato reformista Mirosem Moussadi, que bueno, según los resultados que dieron a conocer, la gente se indignara y muchos creían que se había hecho trampa y que los resultados habían sido de una forma u otra modificados, ¿no? Y la gente se alzó a la calle, ¿no? Y hubo, como siempre, una represión. Después tuvimos, creo que en el 2018, si no me equivoco, porque claro, sabes que el calendario persa es muy distinto al calendario occidental. De hecho, a veces las fechas, bueno, a veces nos enrollamos con las fechas. Pero creo que era en el 2018 cuando hubo otra movilización, otro tipo de protestas, cuando la gente saltó a la calle por el aumento en el precio del combustible. De repente lo aumentaron, pero en una cantidad bastante chocante. Salió la gente, creo que las manifestaciones duraron una semana más o menos. También hubo represión y mano dura, mataron a mucha gente. Pero no fue toda la sociedad iraní. Pero en esta ocasión, en esta ocasión, hay varios factores que cuentan. Primero, porque el detonante, ojo, ha sido el asesinato de una chica, de una joven chica, más a mí ni de 22 años, por una razón absurda e injustificable, que es el hijab. De hecho, bueno, voy a aclarar una cosa. Si yo ahora llevo el hijab, no es porque lo lleve siempre. Como estoy en Irán y, según la ley, lo tengo que llevar, pues para no meterme en problemas lo estoy llevando. Como si no me lo hubiera quitado. Eso lo quería aclarar. Porque no soy partidaria del hijab, en especial si es obligatorio. Y bueno, el detonante de todo esto fue el asesinato de esta chica por la policía moral. No es solamente, quiero que la gente sepa, las personas que nos están viendo, que sepan que aquí, toda la gente que se ha alzado a las calles, todos los manifestantes, no pedimos, no pedimos que, bueno, lo que decimos no es que se regulen las leyes anti, bueno, anti no, machistas, ¿no? Machistas o patriarcales que están tratando de controlar a la mujer. Eso no es eso lo que estamos pidiendo. Sino que muchas otras cosas y muchos otros factores. Por ejemplo, desde hace casi un año, la gente en Irán, vosotros sabéis que mi país es un país muy rico, recursos naturales, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos un montón de recursos naturales y es un país bastante rico. ¿Por qué la gente tiene que vivir en la pobreza? De hecho, toda esta gente que ha salido a la calle no solamente está pidiendo justicia para masa amini o para las masas aminis que están siendo asesinadas en la calle entre los manifestantes, para las mujeres que están en las prisiones de este sistema islámico, sino que también es una protesta hacia las condiciones de vida que son bastante vulnerables en Irán ahora y la gente ya está harta. O sea, si los iraníes hasta ahora hemos aguantado, porque siempre nos han dicho que tenéis que resistir, que tenéis que resistir, siempre han echado la culpa al enemigo extranjero, que siempre para ellos es Estados Unidos y el régimen israelí siempre lo han dicho y nunca han querido aceptar su culpa, pero a lo que queremos llegar y a lo que hemos llegado nosotros los iraníes es que ya decimos basta, hasta aquí hemos llegado. No tenemos, nuestro dinero no vale nada, nuestro pasaporte no vale nada, no podemos salir del país por la devaluación de nuestra moneda porque vale una miseria. Hay desempleo, la canasta básica es carísima, la gente está muriéndose de hambre porque no puede acceder a un bocado y que además te vengan a matar, vengan a matar a una joven, a una compatriota solamente porque ha salido así y no ha salido como ellos mandan así tapadita, eso ya es el polmo, ya eso no lo podemos aguantar. Ese es el escenario que se vive ahora en Irán. Es lo que hablábamos antes, está aquí Pablo también que es el compañero que estaba antes que tenía muchísimas ganas también de preguntarte y ahora le dejaré que te pregunte. Ese es el cambio principal, o sea que toda la sociedad está implicada, aunque todo haya empezado desgraciadamente por el asesinato de esa chica, de esa compañera que está habiendo... Exactamente. Exactamente. Y que las mujeres desde luego han tenido un papel primordial en que todo esto salte, ¿esa es la diferencia que toda la sociedad realmente ha ido detrás de las mujeres aunque no sea solo por los derechos de las mujeres y que esto puede ser un éxito precisamente por eso? Sí, efectivamente. Mira, aquí en Irán antes de que surgiera todo este movimiento que hoy entró en su décimo día, normalmente los hombres no acompañaban a las mujeres. O sea, uno de los problemas que teníamos en este país, en esta sociedad de las mujeres, era que nunca, en la mayoría de las veces, contábamos con el apoyo de los hombres. ¿Por qué? Porque después de la revuelta, de la revolución de 1979, y desde que llegara al poder la República Milita de Irán, todas las leyes que existen en este país se basan en la sharia, o sea, se basan en las leyes coránicas, en las leyes del islam. Y desafortunadamente son leyes muy maristas. De hecho, yo siempre lo he dicho, yo que he tenido la suerte de vivir en España, en un país occidental desde pequeña, y me he educado ahí, yo lo siento perfectamente. He dicho y lo he defendido. Este país, este sistema, es un sistema chista y patriarcal. Un país para hombres. O sea, hombre en Irán, aunque, si no hablo de cuestiones políticas, estamos hablando del asunto de la mujer. Ser una mujer en Irán, es realmente difícil y complicado. Este país es de los hombres. Yo lo digo porque aquí tú, yo como mujer, no puedes ser cantante. Para nada. Si tienes una voz bonita, extraordinaria, pues te tienes que aguantar. No puedes cantar. Los importantes son hombres. Son hombres. Los años, bueno, se han modificado la ley, permiten a las mujeres, unas mujeres, organizar constantemente para mujeres. Eso es algo así. Y después, que son todas a favor del hombre. En Irán, la divorciarse, no tienden a pedir el divorcio. No existe derecho. A tu marido, tu esposo, era por cualquier excusa acertar a la calle y decir, mira, y no te quiero ver más. Se puede divorciar de ti, pero tú, cualquier motivo, no lo puedes hacer. Otra pregunta. Las mujeres son Irán. Una pregunta, porque lo que quería era que me... O sea, tú estás ahí, lo estás viviendo y yo tengo una pregunta que hacerte que no puedo evitar, que es que cuando tú, cuando aquí, que este país que tú conoces perfectamente también, porque también es el tuyo, que hay polis que se llaman progresistas y que se ponen en la bandera del feminismo apoyando ese tipo de políticas machistas que oprimen completamente a la mujer el velo, el matrimonio, la imposibilidad de divorcio, cualquier cosa que tenga que ver con la libertad. Que la apoyan aquí en España en pro de una supuesta cultura. ¿Tú a esa gente qué le dirías? Pues la verdad, yo creo que a mí me da vergüenza. Yo no les diría nada. Seguramente les explicaría y haría todo posible para que lo entendieran. Ese es un problema que siempre lo he tocado. y a lo mejor no tienen la culpa. Son conocedoras de lo que está pasando o eso en el que nosotros estamos. Existe la noción de todas las mujeres musulmanas que llaman el hijab o las leyes porque quieren. No es eso. Una de esas, muchas mujeres iraníes como yo no soy el altavoz de la comunidad islámica. Yo hablo sobre parte de las mujeres de mi país. Miran, si el presidente, el señor Ebrahim Geis hace poco, hace media semana habló no directamente a las cámaras o que en Irán mujeres llevan el hijab porque les gusta. Eso es una mentira porque no es así. Yo algo a la calle con el hijab porque me van a llevarlo. ¿Sabes? Ahora ya cuando estoy hablando contigo trato de cumplir una ley que desde mi punto de vista es absurda y inaceptable porque me lo exigen. A lo mejor si ven este video me pueden ir a la cárcel, no a la prisión o me pueden ir a una multa. Solamente por la ley. Pero si yo estuviera ahora en Madrid o en Barcelona o en cualquier sitio o en cualquier otra parte del mundo yo me... Y hablaría contigo sin ningún creo en eso. ¿Vale? Creo que los occidentes están hablando en general crean que las mujeres están de las leyes islámicas o porque son de la... provienen de una cultura islámica. hay que dejarlas a su aire eso es lo que chocan. Y yo siempre y siempre he criticado a accidente. Tienen o no tienen conocimiento lo que están diciendo y sobre lo que están... O no tienen conocimiento miran hacia otro lado. ¿Sabes? de hecho que personas cuyo que en mi caso el español o de otras personas el inglés tenemos la responsabilidad de hablar y aclarar y esclarecer nuestra situación para que se den cuenta de que no de todas las que están sufriendo y instigadas a hacer algo que no les gusta. Pablo, no sé si te quieres conectar te puedes con la tapa hacer una pregunta que tenemos una conexión un poquito inestable no sé si puedes aprovechar que tenemos aquí Aurora se está parando porque va conduciendo Aurora ¿cómo se están mientras Pablo se para? ¿Cómo se están organizando las mujeres dentro de esas protestas y cómo está yendo que no sepamos o sea cómo está siendo la represión para vosotras y para todo lo que está saliendo a la calle? Sí, desde el primer día desde el primer de la revolución desde el primer día desde los primeros de la revolución presión contra las mujeres y han tenido voz en Irán no existe por eso dos veces tú eres una activista no, no te equivoques yo aquí en Irán no el activismo se va a separar en la clase oiga perdona que te lo diga no es una demo si tú tú no tienes activo que pueda defender tus derechos no existen grupos como en el en occidente para que te represente no es pues no existe el estás a la calle para exigir lo que quieres y y y y te aguanta cuando tú te manifiestas en como las protestas aquí están y están prohibidas pues pues empiezan a reprimirte las puertas antipasas pues nada al final vienen y y pasa eso lo que he podido entender claramente es que el activismo ahí el activismo de las mujeres puede acabar en la cárcel es así Pablo cuando puedas ya que ya ha visto que se ha parado Pablo que se ha conectado desde el coche para pronto tenía muchas ganas de hablar contigo Pablo sí sí estás perfecto muchísimas gracias Aurora por hablar con nosotros muchísimas gracias por hablar con nosotros que desde luego pues bueno sabemos de verdad y además si luego Nuria me deja intentaré compartir el vídeo mañana tanto en mi canal de Twitch como en el de YouTube porque es súper interesante y muchísimas gracias la única pregunta que yo quiero hacer es las protestas tienen la entidad suficiente como para cambiar algo eso sí a tu modo de ver y segunda pregunta percibís apoyo exterior es decir percibís que que estáis que estáis en el foco del resto del mundo y creéis que se os va a apoyar desde fuera cuál es vuestra visión desde ahí un liderazgo antes de entrar a hablar con vos está de que son las que se han presentado el exterior claro de la oposición del Estras el 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 desaparecido muchos otros políticos de si no me equivoco si no me sean sean presentes a nosotros nos faltan focos de manifestantes del país y de deficientes o sea como no tenemos ningún colectivo ningún grupo o agrupación que por avise o nos diga en tal hora eso no existe si fuera otro otro punto de vista yo creo que estaba antes de de hablar padres mis padres me estaban comentando y se asemeja muchísimo que la revuelta o de la revolución de y mi madre me comentó en esa ocasión era para hablar y en esta doctor casi parecido o sea en mañana todo esto para mi herposo es un yo creo que ha empezado y tener que tomar un dar sus resultados a gente está harta un no claro a la repugna la gente tampoco te puedo un 70 80 por fin oción está diciendo a la república islámica de irán aquí no queremos reformas he visto fuera de irán que hablan de reformas nosotros queremos un cambio que cambie el sistema no queremos una república libremente como todo el mero vale muy bien con un ser dictador es no que fina en las urnas esta gente la mayoría de la república es la república de irán aurora te oímos súper mal pero lo que hemos entendido es que vosotros lo que queréis es un cambio radical queréis un sistema democrático que la gente pueda votar por lo que te he ido oyendo que la represión es brutal y que lo que pasa es que no funciona nada y que las mujeres han encendido la mesa de esta revuelta pero que lo que queréis es que cambie absolutamente todo vale aurora ha quedado súper claro el mensaje te agradecemos no sabes cuantísimo que has estado aquí en DLV Radio intentaremos volver a conectar contigo a ver si tenemos mejor señal entre esta semana y estos días de verdad te agradecemos mil tu testimonio directo desde Teherán ha sido una maravilla mucha suerte y sobre todo por favor por favor ten mucho ten mucho cuidado que queremos volver a hablar contigo gracias a a obviamente seguimos en el hasta luego hasta luego hasta luego